Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, ya sabéis que yo sigo aquí grabando, o sea, este será otro capítulo para vosotros, y nada, espero que os haya gustado el anterior capítulo, que estaba súper bien, súper bien, ahí escapando del complejo de X-Men ese, ¿cuál era? A ver si lo pone aquí, bueno, no sé, el complejo X-Men, era X otra cosa, arma X, eso, arma X, y eso, nada chicos, espero que os esté gustando la serie, y nada, vamos a seguir aquí en esta misión, que era tres años antes, o cuatro años antes, y nada, vamos a seguir, a ver, que tenemos que ir a destruir algo, una torre, algo de eso, un emisor de una torre que tenemos en el norte de nuestra posición, a ver, vamos a ver por aquí, y ya, aquí todo el rato, bichos de estos colgados, como la selva también, me encantan estos juegos de selva, así, en plan, en plan Uncharted 1, me encantan, para que, hombre, ¿qué haces aquí, ninja? para que, vaya, pero tú, ¿de qué vas? ¿de qué vas? es verdad, estoy de darle al L2, nunca me descubro en un juego, esto pero voy al ataque, toma, hombre uh-huh y ahora tenemos otro bicho de estos el juego podría cambiar un poco de jefes, ¿no? creo yo, no sé, bueno, las selva son estos, yo entiendo que es el mismo, pero me molaría que fuera otro, la verdad, ¿para qué mentir? vale son muy parecidos los bosses finales o sea, este, la única diferencia es este y el otro, el de músculos, el proyecto para Luis ¿el proyecto Cubera? no, por eso o en Diego, o algo así bueno, o en Diego es una película del diario de los solitarios, o así era bueno, parece que este se me está dando mejor que el primero ahora será cuando lo acabe y ahora vale, se tiene que transformar en negro oscuro eso, ahí estamos o sea, lo podemos dar en la cabeza hostia, piedras ven aquí, ven aquí jiji, jiji vamos, hombre vamos, vamos, la sangre de ella muere ya oh, bro aquí, pequeño uy, hostia, ¿no ves? solo antes lo digo uy, casi, casi casi le doy para el vestido venga, tío ah, no uy controlaba está entiéndome a hacer otra forma de ya está ya estamos, venga jaja, que da vida el tío, ¿eh? no uy cuando se pasa ahí ah, soy yo bien, perfecto, sí, perfecto al límite, pero perfecto muérete ya, hombre quedan dos golpes tendría que devaler joder que va hay, tengo más camos por aquí pero aquí estoy encerrado venga, aquí, hombre venga, muere, muere, muere está entiéndome ya vamos a por ello a por guiado jaja vamos, hombre, ahí cabeza fuera, cabeza fuera a ver que se me bloquea esto toma ahí, el quick time event fuera la cabeza pues sí, no se debe haber metido con nosotros habilidad ¿cuántos tenemos ya? ¿todo solo? ocho tenemos ah, no, tenemos dos pues creo que lo vamos a guardar esos dos pero no tengo mucho más vamos a guardarlos y mutaje no seguimos con el de la vida ah, número once que me ha leído, que me ha leído ¿a dónde vais? ¿a dónde vais? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿a dónde venías? he estado contento ¿a dónde ibas? caballero a ver vamos por aquí una chapita placa de identificación a ver que había por ahí movimiento paisaje por cierto vale, esto está cerrado pues nada por el otro lado aquí no hay nada no, vale pues nada seguimos seguimos por aquí a ver que nos encontramos ¡ay, ay, ay, hostia! mierda a ver, sentíos rovajes para detectar a ver vale, ¿y todo por qué me has hecho? ¿qué pago aquí en medio? uy, amigo ¿dónde ibas? supongo que lo tendré que llevar a una esquina para saltar, ¿no? ¿puedo subir por aquí por el borde? no uy, por un pelito no no, vale pero voy a coger ahí porque tengo algo voy a cogerlo, ¿no? sí, quiero coger eso tratando de hacer el pulsado a ver pobre esqueleto ese no tenía el sentido era crino estamos a tope imparable uno esto reduce el daño sufrido has encontrado tal, tal, tal vale pero es que es otra una ranura de mutaciones si me dirás otra lo peor de ti nada seguimos con el de la vida aunque el del daño es parecido pero si tuviera otro ranura lo pondría pero a no tenerla pues nada de nada nada de nada nada de nada a ver seguimos y saltamos lo gan casi te me perfecto subir por aquí bajar por aquí pocos enemigos veo yo por aquí este escudo molón personal y a ver una chapita y tengo que ahora la palanca así no me ha gustado eso ah, vale, vale no, no, no tenemos eso tenemos eso tenemos eso vale uy, no, no que se me ha roto corre, corre, corre no, no venga, tío venga, tío no, se ha aplastado por hacerme por confiarme ay, Dios mío que no, se ha matado venga, vamos que no me gusta que no me salga la primera a ver o sea ya habré cogido ya tener la placa si no vamos primero a la placa primero a la placa primero a la placa ya veo esto corre, corre, corre lo ganó corre uh, salta, salta, salta salta, salta salta, salta salta, salta salta, salta no, no salta no salta no salta no va a pillar no va a pillar no está metado Parece que hay que bajarlo del todo Oye, no salta Ya habéis visto que yo he llegado a eso Pero no se ha dejado Pues nada, pues nada, venga Carga, carga Qué putada, yo quiero cogerle el arma ese Pues que este tío no tiene lo de esquivar O no me ha ocurrido yo el control O no tiene lo de... No, no, ¿a dónde vas? Venga, venga, venga Venga, venga, venga Abre, abre, abre Parece que me da tiempo de bajarla entera Así que la bajo entera Porque antes me ha dado tiempo Ya está Vale, tiene que ser bajarla entera ¿De acuerdo? Bueno, seguimos Y aquí tendremos a alguien malo Vale Vale, venga Malos por aquí Que hay pinchitos Poco zombies vosotros, zombies machetes Mastro de machete Vento pa' acá Vento pa' acá Primero Va, para el detalle Me dan esas especiales Vale, tú eres el especial ¿Quién quiere más? ¿Qué haces ahí haciendo Super poco saiyan? Hombre Madre, a caballo Nada, ¿ninguno más? Hablando en que están hechos Nada, a ver Tenemos que mover esas piezas Aquí no hay nada ¿Aquí qué hay? Vale Aquí no hay nada Aquí tampoco Nada, hijo Pues movemos esta ¡Ay, ay, 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 cazador! He decía yo que ese tío Parecía muy real Estás a cagar tú, loco ¡Oh! Ya está Estás muerto ya No nos ha durado nada Pero nada Vale No tengo otra figurita Así que Joder, coño Vamos a coger esta figurita Nos seguimos A la aventura Vale, más power Tenemos allí Ahí estamos Aumento de salud en cinco Ahí, 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 ahí ¡Ah, puta! No lo sabía Dos Tres Tío, se lo había saltado No me fastidies Estoy abandonando pa'l pelo ¡Uf! No es mal que tiene vida Si no muero ¡Oh! ¡Ah, coño! ¡Pues se ha creado un palo! Aquí no hay nada Ni un poquito de vida me das A ver, Logan ¿Qué trata? Venga, ahí Campeón Por aquí nada Continuamos ya Oye, Grave Aquí, Creed Estoy como un click De la torredos ¿Lo espera alguna sorpresa? Nada que pueda haber Nada que pueda haber No me inspiras Mucha confianza Yo diría Que pondrías Algo más de cuidado Si fuera tu pellejo El que estuviera en juego ¿Tienes algún problema Con cómo hago mi trabajo? Pues sí Muy bien Dejaos de chachar A los dos Hay una misión Que cumplir ¿Entendido? Muy bien Grave, corto Creed, corto No Vamos a pelear a los tíos Si no es pesado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle a tope A ver qué pasa Es que se quita muy rápido Tíos A ver qué hay aquí abajo Porque tiene que haber algo Si no Mal vamos Esto no se hace un bicho De estos, ¿no? Este vale Que no se hace un bicho De esos Si puedo subir por aquí Tiene que haber algo Vale Vale A ver Vale Tengo que irnos a hacer bonitos Espera A ver Ah Por aquí Una chapita Y hacemos el puzzle A ver Aquí De acuerdo Vale Seguimos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Seguimos por aquí Vamos a marcar el camino Vale Ahí está Ahora ese ya puede salir Espero Espero no equivocarme A ver Este está encerrado también Vamos a darle también Para que salga Y la cuerda A ver ahora Qué pasa Supongo que se bloquearán Todos ahí ¿No? Vamos a ver Cuenta atrás Vale Como la Uf Ahí no hay Cuenta atrás Hay cuánto atrás Hay cuánto atrás Que no me puedo ir Sin sal No Sí Uy Pero es que Ahí había algo Bueno Da igual Tampoco el juego Creo que es muy largo Así que Vamos a seguir Ya me lo pasaré Si hay algo especial Ahí Vale Por ahí tengo Caminito Pero ahí también Vale Vale Hostia puta No me has engañado A ver Si hay unos pinchos Mamonazo Vale Aquí me va a trolear Su madre A caballo Qué asustado Como ha metido Me encantan Estas cosas así En plan Antiguas De esas trampas Míticas Me encanta Vamos a par Me encanta A ver Vamos por delante Para arriba Para arriba Para arriba Venga Estos dos están ahí Distraídos Por aquí Tiene que haber algo Por aquí Están distraídos Que están esos dos Ahí Lo mismo legendario Nosotros Hemos utilizado El nuevo perfil Y tal tal Y tal Lo nuestro Elige Para el cuarto ¿Me acuerdas? Ah Pero el menú principal De acuerdo Pues nada Seguimos ¿Dónde vas tú? Ahí Vamos a cagar Los tres Uy Tú ven aquí Tú ven aquí ¿Dónde estás? Uff Dios mío Vaya contraataque Tenemos otro bichejo Esto es otro golea De estos Otro golea No sé Ya lo había visto Pequeño Ven aquí Ven aquí Si me pido el balo de pequeño Me acaba pillando A ver Uff Estamos muy lentos Estamos muy lentos ¿Cómo era eso de...? Tenía uno para esquivar ¿No? Ah vale Sí Ya decía yo Es que es esquivar Si no Chumbo Vale, vale, vale Me acabo corriendo de esquivar Es que era bien Complejo Al final te acuerdas Tantos juegos Que ni te acuerdas Que controles Es de cada juego Últimamente me ha pasado El Bioshock 1 Que no me controlo Que no controlo ahora De lo mismo Pero va a ser un juego De hack and slash Un tortazos Pues lo acabas pillando rápido Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahora me pillará Y me dará Como siempre Clico ven aquí No Tiene suerte Ahí Eso es Eso es Venga Eso La única pega Que al momento le pongo Al juego Es el tema ese De los bosses finales Que son todos iguales La única pega Que le pongo La verdad Que me está gustando muchísimo Aparte Lo mismo me encanta Así que Creo que el juego Está súper bien Y los Al menos los bosses Que hay Están muy bien hechos Muy originales Me parece ser un juego Que solo tiene las garras Para luchar Porque hay otros Como World of War Que te van dando Diferentes armas Y porque dan plus al juego Pero este Si lo contiene las garras Pues Igual se hace algo monoto Algo pesado Pero al ver que Los combos y tal De ataque Está bastante bien Y son bastante espectaculares Al menos Sube el culo Ahora ven Ves como mola ese Ven aquí Ven aquí Guapo todo A ver Lo estoy dando Para darle Y eso Pero bueno Espero que os esté gustando Igualmente Que es un juego Muy ameno de ver Creo yo Y es cortito Así que no Si no os gusta mucho No vais a tener que aguantarlo Tampoco mucho Venga vamos allá A ver Te quedan dos golpes No tienes fuerza para tirar hasta aquí Muy mal Uy si ya está Como mola Venga vamos ahí Fuera cabeza Fuera Ya está amigo Hasta luego Hasta la vista Uy este es el tío Este es el Parece a death pool A masacre Casi me se puede levantar El pobre De dos lados Está al principio La guerra que me dieron En el primer Nada más que empezar La guerra Me dio la guerra Uff Oh ha chupado el tío Está chupando Ya Mira como se ha quedado Todos para ir trocado Jaja ¿Cuánto llevamos ya? Veinti minutitos Medio ya Pues nada Pues vamos a dejarlo aquí Por hoy Vamos a ver que hay por aquí Uy pero hay malos malotes Pues nada Vamos a dejarlo aquí Que de momento están calmados Y nada chicos Espero que os haya Y chicas claro Espero que os haya gustado Este capítulo Ya he dicho Me está encantando Pero bueno Espero que os guste Y nada Un fuerte abrazo a todos Os espero en el siguiente vídeo Nada Que muchísimas gracias Por ver el vídeo Y nada Que eso Que muchas gracias Sobra de trabajar Si ya la voy Y es nada chicos Que me he quedado ahí Un poco Traciturno Y nada Muchas gracias por el vídeo Os espero en el siguiente Un fuerte abrazo Cuidaos mucho Y nos vemos